Bienvenidos a la parte 7 de este precioso estudio de los libros históricos. Hoy estaremos estudiando el libro de Ruth. El libro de Ruth está incluido en el canon del Antiguo Testamento. La tradición judía ubica el libro de Ruth entre los escritos en una sección de cinco libros cortos llamados Mijelot, entre los que están el libro de Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastes y Esther. Pero la Septuaginta, seguida por la Vulgata y la mayoría de las versiones españolas, lo ubican inmediatamente después de Jueces, ya que las narraciones se sitúan en el mismo periodo. Así que es importante notar este aspecto. Ruth no está incluida casualmente en estos libros históricos, sino que veremos que es parte esencial de lo que vendrá más adelante, un antecedente genealógico de David. Qué interesante es encontrar la historia que se va relatando poco a poco a lo largo del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la importancia de este libro? El libro de Ruth nos muestra la otra cara de la moneda dentro del contexto histórico del tiempo de los jueces de Israel. Muestra las circunstancias en que una gentil, una gentil, una gentil, una gentil, se une a la línea mesiánica. Qué tremendo, hermanos. En el capítulo cuatro, versículo diecisiete de este libro, podemos leer lo siguiente. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, en este caso a Ruth, y lo llamaron Obed. Ese es padre de Isaí, padre de David. Por tanto, Ruth llegó a ser la bisabuela de David. Recordemos que Jesucristo nació desde el linaje de David. Por tanto, Ruth es parte de esta genealogía. Además, el libro de Ruth nos ilustra la verdad de la redención. Este libro hace hincapié a cómo estas dos mujeres finalmente son redimidas por un hombre que llegaría a ser abuelo o bisabuelo del rey David. Este libro era leído cada año en la fiesta de Pentecostés. El tema central de este precioso libro es la vida y el amor de Ruth, la Moabita, y su elección del Dios de Israel. El libro menciona la inclusión de una gentil en la genealogía de David y del Señor Jesucristo. Qué importante es notar esto. Ruth asume el parentesco del pueblo de Israel a través del cariño o del amor que tiene hacia su suegra, Noemí. Las palabras claves de este libro son pariente, redimir y Ruth. La palabra pariente aparece catorce veces, redimir nueve veces y Ruth doce veces. Es interesante notar esto, hermanos. Cierta vez escuchaba una historia, una ilustración que trataba de hablar acerca de cómo Jesús nos redimió del pecado del mundo. Este relato hablaba de un hombre que era muy hábil en trabajo en madera. Era un artista y él elaboraba unos pequeños barcos de madera. Los elaboraba a mano, ¿no? Era un evanista. Y un día decidió hacer un barco a escala que le demoró casi un año de trabajo. Tenía muchos detalles. Las ventanas, las puertas podían abrirse. Prácticamente era un pequeño barco en miniatura. Sin embargo, este hombre dijo, no tendría sentido construir este pequeño barco si no tuviera una aplicación. Si no pudiera también navegar. Entonces, guiado por su deseo de poner en práctica aquello que había hecho, un día se acercó a una pequeña riachuelo, un pequeño riachuelo, y empezó a hacer navegar este pequeño barco. Lo puso en el agua y empezó a navegar ciertamente el agua, en el agua, perdón. Sin embargo, lamentablemente ocurrió algo. Vino una pequeña oleada en este riachuelo y el barco fue llevado río abajo. El joven, por más de que intentó rescatar aquello que había fabricado, no lo pudo lograr. Finalmente, el pequeño barco que le había costado tanto hacer, fue llevado río abajo. El joven quedó triste, muy confundido por lo que había visto. Pasaron los meses y pasó alrededor de dos años, y un día caminando por la ciudad, en una pequeña tienda, vio en el vidrial su barco. Allí estaba exhibido su barco y decía que tenía un costo de 200 dólares. El joven entró a la tienda y le dijo al dueño, Señor, ese barco es mío, yo lo he fabricado. El señor, con mucho respeto, le dijo, Joven, qué bueno saber que usted sea el fabricante de ese barco. Sin embargo, yo no puedo entregárselo. A mí también me vendieron este barco, y yo lo estoy vendiendo en este precio. Mire, si usted me da un anticipo, yo puedo esperarle hasta que usted consiga el resto del dinero. El joven entonces agarró lo que tenía alrededor de 10 dólares en su bolsillo y se lo entregó con el compromiso de que este hombre no lo vendería. El joven se puso en acción para juntar el resto del dinero y después de unos meses, después de tener los 200 dólares, regresó a la tienda. Entonces, le pagó al dueño y recobró aquello que para él era un tesoro precioso. Entonces, caminando por las calles muy feliz y hablando, le dijo al barco, ¡Oh, qué alegría poderte reencontrar! Ahora, tú me perteneces por doble acción. Primero, porque yo te creé. Y segundo, porque te rescaté. ¿Cuál es la enseñanza de esta historia? Dios nos creó. Y somos propiedad de él por creación. Pero el pecado nos alejó de Dios. El pecado fue como ese río que nos llevó y nos perdió en la oscuridad. Sin embargo, Jesús vino y nos rescató. Por tanto, hemos sido redimidos del pecado gracias al sacrificio de Cristo. Somos propiedad de él por creación y por remisión. En esta cronología podemos notar la presencia del libro de Ruth. El libro aparece más o menos al final de los jueces. En el año mil, 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 ciento cincuenta antes de Cristo aproximadamente. Es parte de una historia que va a marcar la descendencia de quien sería nuestro Salvador. Es importante notar aquello. Recordemos que la historia nos enseña a recordar cuán importantes son las vivencias personales de hombres y mujeres como Ruth. Que marcaron un punto central en la vida del pueblo de Israel. Y también cuya influencia nos llegó a nosotros hoy la Iglesia de Cristo. Que Dios les bendiga. Gracias.